¡Quibos! Ahora traemos, venimos manejándole esta cajita del gordito Chu Chonkifu 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 Esperemos tengamos mejores pulls que la Crown Senate de la ATV porque estuvieron bien pero necesito una carta dorada entonces vamos a abrir esta cajita y vamos a ver que suerte que suerte nos trae el gordito Chu Chonkifu hasta se le echaron la boca que guay no se es para atrás está en lo correcto aquí está el código Pikachu Gordito Chu nada más que chula tenemos a Gordito Chu enorme mi gigante V-Max a ustedes les gustan los las Jumbo Cards la verdad esto pues si coleccionable pero no lo se ocupa mucho espacio pero también está bonita entonces tenemos 5 paquetitos 5 paquetes que esperemos que salga algo bueno vamos a empezar con el primero y veamos que creo que se dice mal el turquillo será ahora V-Star hay truco truco nada para los almas descartes toda tu grada en el suelo ¡Suscríbete! 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 Último ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Un Banker Pack! Vean nada más Vean nada más estas chuladas Roselia Y tenemos una energía texturizada ¡Eh! No me quejo Tuvimos buenas pulls Luna Tone Me gusta Estos que hicieron muchos sets de tu Es Luna Tone y el otro es... ¿Cómo se llama el otro güey? El Soul Rock, ¿no? Y también están estos dos lúmenes Y... ¡Ay! No me acuerdo ¿Volpit se llama? No me acuerdo, pero... Está Soul Rock y Luna Tone Aquí tenemos que hacer ahora VMAX Esta carta No, es que chulada No sabía... No había notado que venía La Roselia aquí en el background Pero... Carta muy bonita Y cerramos con... La energía... De electricidad Para... Nuestro... ¡Gordito Chuu! ¡Pikachu Bean! Pero... Nada más el gordito Chuu ¡Qué chula! Me dan ganas de aplastarlo ¡Pek AUDIENCE ¡Gracias!